Basada en una historia real Calan, Irlanda ¡Rápido, rápido! ¡Aquí! ¡Abre la puerta, ahora! Convenio de inmunidad para permiso de extradición Fírmenlo y les diré cómo ingresé a la NASA Cabo a comando, tenemos a Scorpion Es solo un niño Inspirado en la vida de Walter O'Brien Me llamo Walter O'Brien Tengo el cuarto CI más alto de la historia 197, Einstein tenía 160 Ahora tengo un grupo de genios Que combate amenazas mundiales Que solo nosotros podemos resolver Toby es el psicólogo Sylvester la calculadora humana Happy la mecánica prodigio Agente Cape Gallo es el gestor gubernamental Y Paige, bueno, no es como nosotros Es normal y nos traduce el mundo Mientras le ayudamos a entender a su hijo genio Y juntos, somos Scorpion